La entrega de la ayuda a las explotaciones agrarias, de agricultura y de ganadería de las comarcas y del ámbito de actuación de la OCA, de Santisteban, de Andújar y de Linares. Vamos a hacer un total de entrega de 148 resoluciones, a titulares como digo, 38 de ellos de la OCA de Linares, son otros tantos de la OCA, del ámbito de actuación de la OCA de Andújar, que son 49, y 56 de la OCA de Santisteban. Estamos en pleno desarrollo del programa de desarrollo rural del marzo 14-20 y desde la Junta de Andalucía estamos procurando dar una inyección fuerte y un empujón fuerte a nuestro sector agrario. De esta forma, ahora, como te digo, con esta ayuda son de modernización de explotaciones agrarias y conseguimos que las explotaciones mejoren, modernicen, sean más competitivas, también sean más eficientes desde el punto de vista ambiental. Por poner un ejemplo, lo que hoy han adquirido las personas que reciben esta ayuda, pues desde aperos de labranza normales hasta un tractor, equipos fitosanitarios y en el tema de ganadería, pues tiene que ver con comederos, bebederos, ordeñadores y todo esto incorporando mucha tecnología, que también es un sector que recibe muy bien la tecnología. Creo que a esto se suma el empujón que hemos dado con las ayudas para los jóvenes agricultores. Hace poco, hace menos de un año, hacíamos entrega aquí también. Parece que para estar en la zona esta de Linares o del eje de la Nacional Cuarta no hay agricultores, pero también lo hay y hay muchos. Fueron 14 los jóvenes y las jóvenes, porque también había chicas de Linares que recibieron esta ayuda. En total, en la provincia de Jaén, más de 7 millones de euros que se ha hecho de reparto a jóvenes agricultores. Hoy hacemos esta zona, se suma lo que ya entregábamos la semana pasada o hace unos días en Jaén, pero el total de la provincia son 438 expedientes. Estamos hablando de más de 17 millones de euros, que suponen el 75% de la inversión. Es decir, una persona se ha comprado una maquinaria y recibe el 75% de ayuda. Y, como digo, se suma a las ayudas que también estamos haciendo específicas para comunidades de regantes, que hace, por ejemplo, unas ayudas muy interesantes que son de la autoproducción de energía. Porque sabéis que el coste de la energía, que además está cada vez más cara, pues a la hora del riego supone también que se resta competitividad a nuestro olivar. Jaén es con diferencia la provincia que más ayudas recibe, lógico también, por ayuda al sector del olivar. El 50% de los expedientes de Andalucía son de la provincia de Jaén y, bueno, también la segunda en volumen de ayudas que recibe del total de la agricultura después de Córdoba. Son unas ayudas que están pensadas especialmente para que se puedan seguir aumentando las exportaciones del sector del aceite de oliva y que nos han convertido en el producto agrario que más se exporta. En el año 2017 fueron más de 2.700 millones de euros el valor del aceite que se exportó. La agricultura es un pilar fundamental en la provincia de Jaén, eso yo creo que lo tenemos claro. Además, también es un sector que hace y tira del resto de los sectores. El valor de la producción de la aceituna suele estar en torno a 1.500 millones de euros al año y el equivalente a empleos netos a tiempo completo son más de 34.000. Estamos hablando de un peso en comparación con otras provincias, con otras regiones, muy importante de la agricultura. Por eso ese apoyo por parte de la Junta de Andalucía, por eso ese esfuerzo de concentrar los recursos para que nuestros jóvenes también se incorporen al mercado de trabajo que proporciona la agricultura y que hoy en día la agricultura ya no es lo que era. Y son muchas las personas que con cualificación, que en sus municipios, están sirviendo para ser esa savia nueva que nuestro olivo necesitaba. Gracias. 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 Gracias.